Yo me empecé el partido. Salud especial para Benjita que está en la barra. ¡Otra bola! ¡Decente! ¡Vamos, Fosito! ¡Vamos, Ian! ¿Han puesto ahí tan de medio? ¿Ves esa pelota? Chiclecito, chiclecito. ¡Muy bien, amiguita! ¿Qué? ¡Ya, gracias! ¡Ya sirve esta pelota! ¡Chivele! 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 ¡No! ¡No! ...¡Dial! ¡No! 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 ¡Uhhh! Los veo confiados ¿Los veo? ¡No! 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 Bien, bien, bien. ¡Bien, Cusco! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Javier! ¡Chez! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, qué bueno! ¡Ya! ¡Pum! ¡Bote! ¡Eso es! ¡Atento! ¡Bote! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y tan mal el viejo! ¡Eso es! Madre mía, gente asquerosa acá. Madre mía, gente asquerosa. Madre mía, gente asquerosa. Madre mía, gente asquerosa. ¡Vamos! Ya está, ya está, ya está Chess Bueno, bueno, Cusco Espéralo, 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 espéralo Ya está Después Ricardo Vamos, Cusco Ay, no Un caldazo Si, se nota Si, se nota Si, se nota Ya está ¿Para qué? I, mira Creataram ¡Vamos! 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 Pica, 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 pica. Tranquilo nomás. Sigue, sigue. ¡Saca negro! está solo, está solo el médico cambia a la derecha mucha gente tranquilo, tranquilo tranquilo, está parado Bien, perfecto. Bien, bien. Vamos, Joseph. Bien, Joseph. No, pero vale. Buena, Cusco. Buena, buena. Buena, Buena, Ju. Buena, puesto. Buena, Jh. Buena, ju. Buena, ru. Buena, ju. Buena, ju. Buena, chuva. bien 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 Bien, Cusco, bien, bien. Vamos, Cusco, vamos, Cusco. Atento. Bien, Cusco, bien. Tranquilo, tranquilo. Bien. ¡Codazo! ¡Bien, Cusco! ¡Bien, Joseph! Bien, Fotson. ¡Bien, Fotson! ¡Bien, Tocando! ¡Bien, Tocando! ¡Bien, Tocando! Ya salió. ¡Buenas, Fotson! ¡Recupera, recupera! ¡Bien, Fotson! ¡Bien! ¡Atento! Esas pelotas también No, no hay tierra ahí Bien ¡Buenas, hermanos! ¡Aquí, Efés! ¡Algo! ¡Cá lo estén! ¡Aquí, Eugenio! ¡Buenas, caras! ¡Buenas, arcabas! ¡Buenas, francabas! ¡Bien, bien, bien! por turno ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se van a jugar con esta tontería? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no No, esta tala Peor esta esa bola ¿Me ves? Sigue ¡Mano! ¡Mano! ¡Ay, carajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta fantástica! No, ya, echó abajo Agarra, querido Perfecto Está pasando ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Qué buena! ¡Ay, la paradita, la paradita! Alfonso no ha cambiado de punta No, no, le han puesto al otro lado Por eso fue Todavía ha empezado La Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!